Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo ABX GT, como dice que el título del Audi R8, el MS GT2 sale en los circuitos bueno, lo nuevo y más bestia de la compañía ABX Sportline que como sabemos, esta empresa es especialista en modificar modelos de grupos Volkswagen es una variante homologada para la ciudad de su GT, competición más rápido avanzado y bueno, solamente 99 propietarios podrán contar con él o sea, solamente van a haber 99 ejemplares de este mismo coche y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, ABX Sportline es conocida por llevar a nuevo límite a la práctica totalidad de la marca Audi y también modelos de otras firmas automotrices, como yo ya dije, de grupo Volkswagen lo que significa que se vio a la marca automotriz de los cuatro aros ofrecer variantes cada vez más espectaculares de cada uno de sus coches y bueno, y qué ocurre cuando no queda más coches de ciudad que convertir en auténticas bestias bueno, pues se atreven con automóviles de circuito como el Audi R8, el MS GT2 el GT de competición más rápido, potente, espectacular de la marca Audi que ahora se hace mucho más irresistible, ya que en este ABGTX no, XGT, eso quiere decir, este preparador germano permitió, permite también a cualquiera disfrutarlo en las rutas públicas y bueno, se habla de un auténtico GT2 con matrícula por tanto, ahora homologado para la ciudad y que pese a aquello, mantiene intacta toda la agresividad de este LMS GT2 y bueno, que posee pronunciados faldones y un splitter una enorme toma de aire sobre su techo y una más, y una todavía más y un todavía más enorme alerón posterior y bueno, que es más ancho y alto que llega a sobresalir por encima de la misma cabina y bueno, eso sí, ABGTX añadió otros ingredientes propios como una nueva llanta monotuerca de 20, no, 19, 20 pulgadas con acabado bronce, con neumáticos modelo P-Zero Trofeo R marca Pirelli y por supuesto la posibilidad de personalizar mucho más el acabado exterior e interior con los nuevos colores y decoraciones y bueno, en cuanto a la sección interior la marca ABGTX añadió una serie de mejoras bastante bienvenidas para hacer que para hacer que llevar un coche de carreras en el día a día a la ciudad y rutas sea un poco más cómodo y amigable como un sistema de aire acondicionado controles para ajustar los espejos laterales o retrovisores, espejos retrovisores como quieran decirle freno de mano un tablero de instrumento más propio de un coche de ciudad una cámara posterior para no destrozar aquella carísima fibra de carbono al estacionarlo y un sistema de depósito de combustible para poder repostar como cualquier otro coche común y corriente y bueno a pesar de todo aquello este modelo mantiene las prestaciones originales del R8 LMS GT2 con su brutal bloque tipo B10 de 5,2 litros que tiene como potencia 640 CV en colaboración con una caja de transmisión con doble embriague de 7 marchas que lleva toda esa fuerza hacia las ruedas posteriores y bueno, no existen datos acerca del 0 a 100 que es capaz de ofrecer este automóvil de competición homologado pero sí está confirmado que es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 300 o sea, que está confirmado que es capaz de tener como velocidad máxima 310 km por hora y bueno con todos estos ingredientes sobre la mesa como se podrá imaginar se está ante un coche realmente exclusivo porque no solamente no solamente va a llegar como una serie limitada que solo tendrá 99 ejemplares sino que su precio se va hasta hasta tener 598 mil euros y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao 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 Gracias.